Música Qué raro ¿Por aquí es? Hola Soy Cristóbal Montalbán, el fotógrafo Hola 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 Ayuda 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 Cállate Cállate, si no quieres que te corte la misma, cállate 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 Hay que ser bien idiota para pensar que alguien te puede cobrar 5 mil dólares por la sesión del hijo, ¿no? Yo te dije que nos íbamos a volver a encontrar Y mira dónde estamos Y ahora tu hermana no se va a cruzar en el camino, Cristóbal Dime ¿Dónde la tienes? ¿De qué hagas? Su familia fue a buscarlo y Cristóbal me enteré que no llegó a su casa Dime ¿Dónde la tienes? No, González, te buscaron ¿Por qué? Ellos se preocupan Ellos se preocupan tanto como yo, Cristóbal Dime, ¿dónde la tienes? ¡Yo no la tengo! ¡Vientes! Ellos pensaron que yo la tenía ¿Por qué me echaste la culpa? Dime, ¿dónde la tienes? ¡Tú estás loco! ¡Tú estás loco! ¿Sabes cuánto, Cristóbal? Venga, venga Venga, Juli está bien Juli está bien Pruébamelo Pruébamelo ¿Y llevarte con ella? ¿Para qué? ¡Para amarla! ¡Para amarla como ella se merece de verdad! Yo no te voy a decir, no Yo la llamaría Yo la voy a llamaría, pero no tiene mi número nuevo No me va a responder Pero a ti sí Dime tu clave No te voy a dar nada ¿Cuál es tu clave? No te voy a dar nada Resposta incorrecta No te voy a dejar tu cara ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu clave? ¡Suscríbete!